¡Chin Angel! ¡Chin Angel! El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te haga el Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Sento al franquial portando con él, con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cumplió. Los pastores y Dios quieren ver a su rey. Le traen regalos en su nube de su ron, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. 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 Me sonrió.